¿Qué es lo que te lleva a hacer esta película? ¿Cómo llegás a Montecarlo? ¿Cómo llegás a elegir el tema? ¿Cuál es la mirada que le pones cuando trabajás sobre este documento? Yo esto siempre lo cuento, yo no tenía la menor idea de lo que era la tarefa antes de empezar la película, nunca había visto una planta de hierba siquiera. Ni siquiera soy muy matero, la verdad. Pero yo estaba buscando tema para hacer un documental y me lo propone una socióloga, me dice por qué, no sé sobre la tarefa. Y ahí me encontré con darme cuenta de esto, que no tenía idea de algo que todos tenemos en nuestras casas. Todos tenemos mate y hierba y la mayoría, por lo menos fuera de misiones, no saben nada de lo que es el trabajo que hay detrás. Y me parecía que eso ya era un buen punto de partida para un documental. Y después cuando empecé a conocer lo que era ese trabajo, el sufrimiento que implicaba y la situación de injusticia social que implicaba, más todavía me pareció que había que darlo a conocer. Y cuando vine acá y conocí a la gente, bueno, fue como una obligación de tener que darlos a conocer. La película lo que busca es hacer eso, es llevar a la gente en un recorrido durante un año, transitar lo que es la vida de una cuadrilla de tareferos, desde cuando se levantan y se preparan la matula con el reviro para ir a trabajar, hasta cuando están en el fin de semana y se van al boliche los pibes, o juegan al fútbol, o se alcoholizan, porque el alcoholismo también es un problema muy importante en todas estas zonas. Tratando de apuntar, no a contar lo que es, en sentido de decir lo que es la tarefa, sino de sentirla, de hacer sentir lo que es la tarefa. Yo sé que la película no va a cambiar la situación económica de una industria que viene así de siempre, pero mi esperanza es que al menos pueda cambiar esto que vos decís, el desnaturalizarlo, el verlo y darse cuenta de lo que es, o incluso también, para los que son tareferos, algo que para mí es más fuerte de lo que viví allá, es ver cómo ellos se sienten ciudadanos de segunda, como que ellos no son de la misma estatura que el resto de la gente, que ellos tengan, se los hacen sentir tanto esto, como la exclusión que hay, que ellos se sienten menos, se sienten, me costaba a veces a mí conocer gente, porque había como una cosa de un miedo hacia mí, en el sentido de que yo, no sé, como que por ahí tenían vergüenza de mostrarse como eran, y me parece que nadie tiene que tener vergüenza de ser como es, entonces, si eso se puede cambiar con la película, eso sería el mayor logro.